En conferencia de medios, el arzobispo del arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, explicó que la cuaresma y Pascua deben ser una oportunidad de acercarnos a Jesucristo y fortalecer la fe, donde la reconciliación y la paz deben de practicarse desde la célula fundamental que es la familia. Al respecto, anunció que el próximo miércoles de ceniza dará inicio a la campaña por la reconciliación y la paz para despertar la conciencia ante la situación social, llamando a la unión de cristianos y personas de buena voluntad. El lema, por la reconciliación y la paz desde la familia. En todas las parroquias y sus comunidades iniciemos esta campaña el próximo miércoles de ceniza como signo claro de recorrer el camino de cuaresma con el compromiso de trabajar en la reconciliación y la paz con Dios y nuestra sociedad. Finalmente recomiendo una vez por día rezar una oración por la paz, ya sea la de San Francisco o la oración de los obispos de México, así como semanalmente participar en la misa dominical y una vez al mes promover una acción significativa en el atrio público, es decir, una procesión, convivencia o un pasatiempo sano. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.